Mi nombre es Alicia González. Quiero decirte que mi vida antes de empezar este proyecto era muy complicada. Estaba pasando un reto financiero muy fuerte en la vida familiar con mi esposo y mis hijos y este proyecto trajo de vuelta la luz, el camino a seguir para encontrarme de nuevo. La bendición más grande que ha dejado este proyecto en mí es volver a creer en mí misma. Quiero decirte que yo soy egresada de una de las universidades más prestigiadas de aquí de México, del Tecnológico de Monterrey. Salí con mención honorífica. Te quiero decir que hace un año y medio ni mi título ni mi mención honorífica me avalaban. Mi cheque más grande ha sido de 76 mil pesos, pero este proyecto ha traído muchas bendiciones. Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es David Franco. Quiero compartirte que antes de entrar a este maravilloso proyecto, era empresario de la industria de textil en un negocio tradicional y créemelo, créemelo. Me fue muy bien, más sin embargo, tuve situaciones muy difíciles. Llegué a pasar por una situación lamentable económicamente hablando y te quiero decir que hoy en día, viviendo la vida, el estilo de vida que te da Inmunotech, gracias a Dios logré pagar una cantidad muy por encima de un millón de pesos. Hoy en día doy gracias a Dios por la vida que está viviendo mi familia, por la vida que estoy viviendo yo. Estoy emocionado, en verdad estoy contento, agradecido con Dios de estar aquí. Te invito que entes a este gran proyecto. Hola, mi nombre es Víctor Lozano. Tengo 37 años. Soy de Guadalajara, Jalisco. A ti, que siempre te has dedicado a la iniciativa privada, te invito, como yo, te invito a que te retes. ¿Por qué? Porque de algo te voy a decir y estate seguro, de dos cosas te van a pasar. La primera es que algún día vas a morir y la segunda que algún día te van a correr. Por eso esta es la mejor opción. Inmunotech me ha transformado la vida, me ha dado viajes de ensueño y mi mejor cheque ha sido de 72 mil pesos y solamente tengo un año y medio en esta compañía. Valora lo que has hecho en tus empresas anteriores, el tiempo que has durado y apuéstate y apuéstate a la compañía, que es la mejor. Aquí estar trabajando en Inmunotech es verdaderamente venir a gozar la vida. ¿Por qué te lo digo? Porque hace un año yo entré en una situación deplorable y uno como persona responsable siempre se esfuerza por darle lo mejor a su familia. Cuando entré aquí estaba en una situación muy, muy deplorable económicamente. A un año de distancia estoy generando cheques arriba de 80 mil pesos, acabo de comprar un carro nuevo de la agencia y estamos viviendo algo sublime en cuestión de darle lo mejor a tu familia. A eso te invito. Bienvenido. Mi nombre es Pedro Viramontes, soy médico cirujano. ¿Por qué soy en Inmunotech? En Inmunotech por muchos años como profesional de la salud andaba buscando un producto que ayudara a recuperar y a mantenernos fuera de las enfermedades sin éxito y que fuera un producto inocuo. En esa compañía lo encontré. Gracias a Dios me ha ayudado y he ayudado a varias personas con ese producto y además que me dio libertad financiera. Mi nombre es Eduardo Vázquez de aquí de Guadalajara. La verdad de las cosas es que este proyecto me ha traído tantas bendiciones a mi vida que yo te recomiendo que lo pruebes. Yo traigo mucha experiencia en redes de mercadeo, pero nunca había podido dejar mi trabajo tradicional porque no ganaba lo suficiente. Tenía muchos reconocimientos, pero la cartera estaba vacía. En este proyecto no solamente es dinero, es un conjunto, es una misión de desarrollar personas para que tengan un crecimiento personal, para que puedan lograr sus verdaderos sueños, que saquen su potencial que ellos mismos no saben, que lo tienen y nosotros tenemos que enfocarnos en ese proyecto. Y en añadidura te llegan a ti todas las bendiciones que tú siempre has querido. Mis mejores cheques han sido más de 200 mil pesos. Muchas gracias. Mi nombre es María de la Luz Preciado. Cuando yo nací en Inmunocal, la invitación fue porque yo estaba muy enferma, pero realmente enferma. Estoy diabética y sentía que ya me iba a ir. Inmunocal me ha dado salud, me ha dado vida. Estoy muy bien. A mí me gusta mucho viajar y he viajado, he viajado a muchos lugares. He ido a Tierra Santa, he ido también a Roma. Son muchos lugares. Como me gusta viajar, mi dinero lo gasto en viajar. Gano más de 100 mil pesos al mes. Y estoy feliz y yo quiero que ustedes también vengan aquí. Hola, mi nombre es Raquel Arámbula y te invito a que nos acompañes a este viaje de oportunidad que es Inmunotech, donde tus sueños se harán realidad y podrás tener experiencias maravillosas como viajes a cruceros y a que tengas una vida de calidad en donde tu mente, tu espíritu esté en equilibrio. Te invito. He generado cheques arriba de 70 mil pesos. Mi nombre es Martina Elizalde. Yo tengo 5 años en Inmunotech. Estoy muy feliz. Ha cambiado mi vida impresionantemente. Yo vengo del trabajo tradicional en el que trabajas 8 horas o más. De hecho, llegué a tener 3 empleos. Gracias a esta oportunidad, mi vida ha cambiado impresionantemente. Tengo mi primer cheque que yo generé aquí de 4 mil 500. He viajado a lugares impresionantes donde nunca me había imaginado. Y bueno, pues mi cheque más grande ha sido de 159 mil pesos. Pero lo más impresionante para mí es el cambio de vida, el crecimiento que he tenido. El ejemplo para mis hijas. Te invito a que pertenezcas a esta industria. Hola, mi nombre es Mercedes Serrano. Yo lo que quiero compartir contigo es la maravillosa bendición que llegó a nuestra vida. Cuando el proyecto Inmunotech llegó, de verdad que transformó nuestra vida. Como familia, como persona, tienes mucha transformación. Pero sabes que es increíble el poder llevar esta bendición a muchísimas otras personas. Te invito a que te unas a Inmunotech y transformes la vida de muchas otras personas. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Mari Mendoza. Soy de aquí de Guadalajara. Yo llegué a este proyecto con un reto de salud muy fuerte. Tenía un diagnóstico de lupus y los médicos solamente me daban tres meses de vida. Quiero decirte que llevo cuatro años de inmensa felicidad en Inmunotech, donde he logrado realizar todos mis sueños, donde he podido viajar a Las Vegas, he estado en un crucero por el Caribe y desde hace ya varios años tengo sueldos de arriba de 100 mil pesos. Te invito a que pertenezcas a la empresa. Mi nombre es Fidelia Ruiz Leiva. Soy una persona que tengo 70 años de edad. Cuando la mayoría de las personas de mi edad están pensando en retirarse, en quedarse en sus casas, yo soy una persona que Inmunotech me ha dado el deseo de vivir, el deseo de trabajar, viajar. Le encontré otro sentido a mi vida. Mi cheque mayor que he generado son 102 mil pesos. A esta edad, ¿en dónde me van a contratar? Tengo 70 años y soy muy feliz. Hola, mi nombre es Victoria Hernández de Jocotepec, Jalisco. Tengo 22 años de edad y hace dos años llegué a este proyecto destrozada completamente. Sin una familia, sin nadie que me apoyara, sin nadie que me ayudara. Y aquí en Inmunotech he encontrado la prosperidad en todos los ámbitos de mi vida. Salud, economía y también emocional. Te invito a que te unes a este proyecto. Tú tienes que vivir esto, tienes que vivir ese diamante. Mi cheque más alto ha sido de más de 100 mil pesos. Únete, de verdad, tú te lo mereces. Hola, mi nombre es José Manuel Medina. Hace ocho años, cuando decidí convertirme en empresario mientras estaba en la universidad, la mayoría de mis compañeros de escuela, mis maestros, incluso familiares y amigos, se burlaron de que yo pudiera convertirme a corta edad en un empresario. Hoy en día, gracias a Inmunotech, genero cheques arriba de 100 mil pesos. Ganó probablemente 5 o 10 veces más que muchos de mis compañeros que hoy en día tienen un trabajo, un empleo. Y es una verdadera bendición. Te invito a que te unas a este proyecto. Hola, soy Enrique Bringas de Guadalajara. Entré a Inmunotech hace tres años y medio y entré por un problema de salud, el cual era un herpes, el cual me tenía desesperado y me hizo bajar 12 kilos. Tomé Inmunocal y eso transformó mi vida. ¿Por qué? Porque obtuve salud. Después entré a lo que viene siendo el programa de plan de compensación, ganando dinero como diamante, más de 100 mil pesos. Yo te invito a que formes parte de esta familia y obtengas mejores ingresos, salud y una transformación en tu vida y de muchas personas. Hola, soy Pilar Coronado. Soy diamante ejecutivo de esta maravillosa empresa. Quiero comentarte que ha sido maravilloso estar aquí y también de que a partir de mi segundo mes completo genero un cheque de arriba de 50 mil pesos. Hola, mi nombre es Laura Nereida Rodríguez. Soy de Michoacán y estoy muy feliz y contenta y agradecida con Dios de pertenecer a esta empresa Inmunotech y de tener el rango que ahora tengo de diamante, el cual mi cheque pues me ha generado de 88 mil pesos y pues la vida de mi familia y la mía y de muchas personas a las que amo, les ha cambiado la vida. Así que los invito a este maravilloso proyecto. Hola, mi nombre es Mildred Clemente. Soy originaria de Chiapas. Soy diamante ejecutivo en Inmunotech y estoy sumamente feliz porque lo que he vivido en estos últimos tres años han sido maravillosos. En tan solo un año y medio pude ganar lo que iba a ganar en 30 años trabajando en un empleo y eso a mí, no solo a mí, me ha cambiado, sino a mi familia y a todas las personas a mi alrededor. Estoy sumamente feliz porque he conocido lugares impresionantes en el mundo gracias a Dios y a todo lo que se ha generado en Inmunotech. Mi cheque más alto como diamante ha sido de 147 mil pesos y a eso te invitamos. Únete a nosotros. Soy Ofelia Sereno de aquí de Guadalajara y quiero decirte que desde que estoy en Inmunotech vivo una emoción permanente, constante, porque lo que ha llegado a mi vida no es nada parecido a lo que tuve en el pasado. He estado en otras empresas de redes, pero nunca me sentí tan amada, tan apapachada y el apoyo que recibo de mis líderes me mantiene siempre de pie firme. Y quiero decirte que en el aspecto económico, pues me encontraba llena de deudas hace cuatro años, pero hoy todas mis deudas canceladas y estoy por estrenar la casa de mis sueños. Y mi cheque más grande como diamante ha sido de 143 mil 900. Hola, mi nombre es Azul Solís García. Arranqué en este hermoso proyecto a la edad de 22 años como estudiante de la licenciatura en psicología y me gradué generando un ingreso de más de 40 mil pesos. Un escenario muy inusual en los jóvenes profesionistas hoy en día. Mi cheque más grande como diamante ha sido de 168 mil pesos, pero la bendición más grande que Inmunotech ha traído para mí es convertirme en instrumento para llevar esperanza a miles de personas que allá afuera están buscando una oportunidad. Bienvenido a esta bendición. Hola, ¿qué tal? Soy Rosofelia García Pelayo. Tengo el gran honor de ser platino principal de Inmunotech. Mi cheque en mi tercer mes completo fue de 111 mil pesos. Inmunotech apenas inicia en México. Esta es tu mejor oportunidad. En Inmunotech cambió mi vida. Mi familia hoy vive mejor. He tenido cheques espectaculares, pero también he tenido la oportunidad de viajar a muchos destinos turísticos nacionales e internacionales. Te invito a Inmunotech. Mi mejor cheque de diamante fue de más de 100 mil pesos por mes.